Sábado 24 de septiembre, a las 20 horas, Deportes Linares enfrenta en el Estadio Tucapel Bustamante al equipo de Ovalle por la fase final del campeonato de tercera división. Linares va a puntero exclusivo y necesita sumar los tres puntos como local para mantenerse en lugares de avanzada. Recuerde que de los ocho equipos, los dos primeros ascienden a segunda división. El jugador número 12 es importante en el apoyo durante los 90 minutos. De los ocho equipos que llegaron a la fase final, es el único invicto, ha jugado cuatro partidos y ha ganado tres y un empate. Este partido es con Ovalle, un equipo que tiene pretensiones de llegar entre los dos primeros. Es importante hacerle sentir en la cancha y en las graderías que Linares está preparado para ganar. Este sábado, a las 20 horas, Estadio Tucapel Bustamante.